La expectativa es ganar, ganar jugando bien, identificando plenamente a toda una afición ávida de resultados, de por sí que es la tradición de lo que significa Deportivo Táchira y nada más, hay que reeditar lo anterior, lo vivido, la séptima, convertirla en la octava estrella y haciendo que la gente disfrute con buen fútbol, con un buen juego y sobre todo con resultados que es lo que hace vivir una afición y una pasión tan fuerte como la que se vive acá en San Cristóbal Bueno, las expectativas, pelear en todos los frentes, en todas las competencias donde vamos a hacer presente la camiseta del Deportivo Táchira, no estamos solamente para competir, para ganar estamos y esperemos colmar esa expectativa que de por sí significa esta camiseta Ese es el peso y el valor que tiene esta institución y principalmente estos colores que ojalá no solamente identifiquen a Táchira sino todo un país cuando estemos en Copa Libertadores Ya estás en ConestiloDigital.com